Música Estamos de vuelta en este segundo bloque con Luis Alberto Rey hablando un poquito de todo lo que está pendiente Luis, estábamos en el BRIC decíamos, bueno, ¿conviene a la Argentina o no conviene a la Argentina? ¿Qué perspectivas tenemos frente a dejar un bloque occidental que bueno, con todo lo que ya conocemos históricamente pero que ya estamos acostumbrados frente a otro nuevo bloque? ¿En qué nos puede beneficiar más allá de que podemos tener mayor comercio? que ya lo tenemos, ¿no? ¿Pero en qué nos beneficiaría? ¿Tendríamos más comercio? ¿Podríamos, no sé, industrializarnos nosotros de alguna manera como para aprovechar ese comercio? ¿O es algo que somos mayor proveedor de materia prima? Yo creo que el tema de BRICS tiene que ver con lo que hablábamos en el anterior bloque es decir, toda esta crisis de la globalización BRICS es una respuesta que ciertos países han brindado el tema de BRICS la primera vez que alguien nombra BRICS o BRICS por lo menos, ladrillo en inglés fue un economista norteamericano, Jim O'Neill que dijo, bueno, estos países apuntan a mediados del siglo XXI hace grandes potencias igualmente a partir del 2009 se comenzaron a reunir en 2010 entra Sudáfrica y bueno, finalmente en la última reunión BRICS abre el juego incorporó a Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Etiopía, Egipto cosa no menor, porque si vos te fijas en el mapa esa incorporación hizo que todo el Golfo Pérsico quedara en manos de países que pertenecen a BRICS Irán y Arabia Saudita y también todas las mercancías que entran desde este oeste de India y suben y se internan al Mar Rojo entran por una entrada que es dominada por Etiopía y Arabia Saudita China tiene una base militar en África también custodiadas esas mercancías que finalmente llegan al canal de Suez que forma parte de México, que forma parte de BRICS y ahí a las aguas mediterráneas todo el mercado europeo y finalmente las aguas cálidas americanas muy interesante lo que está pasando pero BRICS es algo más allá que esto es decir, en BRICS vos tenés una población que era del 42% del mundo y que con la incorporación de estos países pasa a ser el 46% del mundo o sea, BRICS a partir del momento del ingreso de estos países tiene el 46% de la población tiene más de 40 millones de kilómetros cuadrados tiene la superficie terrestre más importante del mundo un cuarto de PBI mundial que ahora con la incorporación de estos países pasa a tener el 37% del PBI mundial tenés tres potencias nucleares China, India y Rusia tenés dos sillas permanentes en Naciones Unidas y tenés un amplio mercado sobre todo uno muy importante que es el que se viene India va a ser la primera potencia o la primera democracia en el mundo con la mayor cantidad de población en el mundo y que compra bienes manufacturados o sea, eso genera una importante oportunidad para nuestro país de cara o con miras a su proyecto industrial en estos países tenés la mayor cantidad de energía y de alimentos del mundo y obviamente con ninguno de estos países tenés ningún conflicto limítrofe o sea, ninguno de estos países cuestionarían nuestra soberanía sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur tampoco esto implica que entrar a BRICS implique salirnos de Naciones Unidas lo que sí es cierto y eso en parte tiene que ver con lo que decíamos en el anterior bloque BRICS implica una ruptura de la Carta de San Francisco de Naciones Unidas y en la medida en que más países se incorporen al BRICS vamos a tener una Comunidad Internacional de Naciones Unidas partida yo creo que sí va a ocurrir eso BRICS seguramente va a generar sus propios organismos de financiamiento de infraestructura para los países probablemente se cumple el sueño de Keynes de una nueva moneda internacional una moneda árbitro entre las monedas de todos los países que forman parte del bloque que no sea virtual, por supuesto esperamos, ¿no? no, no, no probablemente sea una puede ser una divisa o puede ser una criptodivisa también pero calculo yo que es uno de los síntomas del retroceso del mundo aglosajón y del mundo del dólar, ¿no? por lo tanto yo veo la entrada de Argentina a BRICS como la más importante noticia que tuvo nuestro país en lo que va del siglo aunque parezca mentira me parece que nosotros no estamos valorando eso no digo que sea para tirar manteca al techo nuestro ingreso tiene que ser inteligente prudente porque hay pesos pesados en donde hay que ir con cuidado con inteligencia y con diligencia de todos modos también es cierto que aquella gente que condena el ingreso de nuestro país a BRICS y supone que nuestro país con eso se va a alejar de sus legados occidentales cristianos y del mundo occidental yo le preguntaría el mundo después de la carta de Naciones Unidas de la carta de San Francisco ¿cuántos beneficios le ha dado a nuestro país? endeudamiento una Europa que no cerró su mercado a nuestro comercio granario problemas con el Club de París nuestros conflictos territoriales Europa nos ha dado la espalda por muchos años Europa tuvo a Malvinas en su mapa y no reconoció la soberanía sobre Malvinas y el archipelago austral bueno y Estados Unidos y Estados Unidos en su momento cuando recuperamos la Malvinas no se puso en funcionamiento el TIAL el tratado interamericano de asistencia recíproca es decir el mundo de occidente con Argentina no ha traído a la larga buenos frutos por lo tanto no veo como virtuoso el hecho de que nuestro país permanentemente sigue insistiendo en lo mismo ¿no es cierto? nuestro país tiene que abrir el juego y tiene que hacer abrir las relaciones internacionales hacia nuevos rumbos nuevos mercados eso suena bien pero en un mundo que es más tiránico porque Estados Unidos cuando alguien quiso sacar el pie del plato caso Kadhafi Muhammad Kadhafi lo lo cepillaron ¿no? lo mataron o lo mismo el de Egipto lo mismo que tantos la primera y la segunda guerra del golfo ahora pregunto ¿tiene el mundo anglosajón toda esa impronta bélica que lucía hasta la segunda guerra del golfo? yo dudo Estados Unidos se está retirando de los conflictos generalmente utiliza otro país para canalizar cuestiones que tienen que ver con esa competencia con otros países por ejemplo el caso de Ucrania es un país utilizado para medir fuerzas y debilitar el poderio ruso ¿no es cierto? y así como puede ser Ucrania en algún momento aparecerá otro conflicto bélico pero no va a haber un conflicto directo entre países yo no creo que Estados Unidos le dé actualmente el PINÉ como para ser la potencia de la época de Reagan o anterior o de la época de la Guerra Fría un conflicto como el conflicto coreano un conflicto en Vietnam o la política del gran garrote en Centroamérica no lo veo así yo creo que más allá de la irrupción de alguna administración que sea partida del partido de la guerra como son por ejemplo los demócratas yo creo que a la larga un nudo agrosajón va a tener que compartir este poder descentralizado que se viene y este sistema capitalista que va a mudar de océano se va a ir del Atlántico y se va a ir a Asia con las grandes potencias India, China e Indonesia en su momento y en eso nuestra por ejemplo nuestra deuda externa y que se yo que está tan atada frente a lo que acabas de decir si habrá nuevos horizontes y eso que significa que a Argentina se le puede condonar si abandona el PIRIC se le puede se puede generar un conflicto mayor puede el PIRIC de repente decir bueno vamos a liberar a la Argentina de su deuda le vamos a hacer un préstamo bajo interés o sin interés depende del aporte que haga Argentina durante el periodo de tiempo y sacarnos ese yugo que en realidad no sabemos si es el yugo solo de la deuda o es la cantidad de divisas que tienen los argentinos en el exterior como bien iniciaste mi programa es decir ¿cómo ves ese destetamiento de estos compromisos que nos han sodomizado durante tanto tiempo y que la clase política también está acostumbrada a seguir atada a ese esquema? Es una de las cuestiones que el país tiene que reasumir nuevamente a soberanía decía Juan Manuel que en la medida que nuestro país retome ese sendero de desarrollo que abandonó en los 70 nuestro país va a poder recuperar solvencia fiscal y eventualmente hacer operaciones que tiendan a disminuir el impacto de la deuda sobre la economía por ejemplo si nuestro país logra adquirir solvencia fiscal rápidamente podría generar más allá de si investigamos o no el origen malicioso de la deuda externa que es un tema aparte para discutir pero supongamos que al país le quedaran compromisos internacionales que asumir puede haber reestructuraciones de deuda con quita puede haber toma de créditos a tasas más blandas para pagar esa deuda más onerosa pueden haber rescatos sorpresivos de deuda a través de la cual compramos los bonos a valor de mercados muy bajos y adquirimos la deuda y la terminamos cancelando por confusión como decimos los abogados o sea ahí pueden haber procesos de capitalización de deuda pueden haber procesos donde el país establezca emprendimientos industriales energéticos y en donde se pueda posibilitar la erupción del capital extranjero pagando con bonos de deuda hay múltiples variantes que se pueden hacer para que el país una vez recuperada la solvencia fiscal y lentamente deshaciéndose de este peso que generalmente lo que hace lo que se traduce es tener en vilo el proyecto de vida de las generaciones futuras la pobreza que va en incremento exactamente porque la deuda en realidad opera como una especie de frustración del proyecto de vida de generaciones futuras por ejemplo algo que por ahí no es políticamente correcto donde dicen Argentina actualmente tiene un problema fiscal enorme y tiene inflación es cierto es malo pero también es malo estos problemas fiscales y de endeudamiento corriente financiarlos con deuda externa porque yo a un problema fiscal si lo financio con inflación en realidad quienes están pagando la carga de ese desequilibrio fiscal es la generación actual con el impuesto inflacionario en cambio si yo lo financio con deuda ese problema fiscal presente y corriente lo están sufriendo el proyecto de vida de nuestras generaciones es decir cuando en la época del proceso se utilizaban a las empresas públicas para endeudarse y cubrir gastos generales en realidad esa fiesta del periodo de la tabita 78-81 lo terminamos pagando ahora lo seguimos pagando y lo seguimos pagando cada uno copió ese modelo y lo seguimos repitando claro y que se fue capitalizando agrandando por el interés compuesto y después obviamente más allá de las reestructuraciones que hubo en el 2005 y en el 2010 todavía seguimos teniendo esa cadena anatocismo puro para mis últimos dos temitas que es importante podría valer el caso de Silvio Hesel que hablaba de la moneda no convertible recién hablabas al principio del programa que muchos fugaban las divisas etcétera entonces hay más dinero los argentinos en el exterior que aquí para producir en fin y tenemos el ejemplo cuando se quebró el sistema bimonetario de la convertibilidad y que salieron los bonos provinciales y salió un bono general y después bonos provinciales para cubrir el faltante del circulante ¿crees que aunque no falta divisas porque hacen billetes a roletes sin mayor denominación pero para evitar eso tendríamos que poner una moneda no convertible temporalmente como tiene 4.600 ciudades en el mundo Cuba y tantos otros para que ese dinero no se fugue y todo controlarlo mucho más del Estado de alguna manera como para decir ese dinero genera riqueza interna y no que se fugue si nosotros Juan Manuel acá lo habló el doctor Conesa también yo en otra oportunidad nosotros somos partidarios de la pacificación de la economía vamos a contramarcha de lo que dice todo el mundo académico en pesos a través de la creación de la UCE unidad de cuenta estable que ahora en la próxima edición del libro marquetineramente lo vamos a llamar dólar argentino que consiste que el argentino que tiene un depósito a plazo fijo de más de 3 meses inmediatamente se lo ajusta por inflación y se le da un premio de un 2% anual como el tipo de cambio nosotros lo proponemos alto y ajustado por inflación ya no va a existir la intención del ahorrista de pasarse a dólares porque quien se pasa a dólar tiene el sufrimiento el quebranto de la inflación misma del dólar 3-4% anual en cambio con el DA el dólar argentino o la UCE la unidad de cuenta estable la persona estabiliza su ahorro y tiene un premio del 2% con eso la gente puede comprar departamentos autos edificios en pozo pero también ese capital en pesos del ahorro de los argentinos puede canalizarse en inversiones de alto retorno respecto a inversiones que son urgentes que el país haga y que tienen un fuerte retorno en dólares como por ejemplo el complijero gasífero vaca muerta todo el tema de inversiones en la pampa azul la pesca en el litio etcétera o sea con disciplina fiscal que es posible no del modo que proponen por ahí los liberales de ajustes cavernícolas del gasto y del empleo público que dicho sea paso el problema está en el empleo público en realidad si vos tomás todo el gasto público nacional todo el gasto público nacional lo que es administración pública central sueldo de ministro secretario subsecretario etcétera son 5 puntos del gasto nada más en realidad el 70% del gasto se aplica por otra cosa subsidio combustible subsidio transporte el sistema jubilatorio y previsional ahí está buena parte del gasto obviamente no podemos estar con 20 ministerios y tantas secretarias subsecretarías pero si solamente apuntamos ahí no estamos apuntando o dando con el misil por debajo de la línea de flotación el problema del gasto ¿no es cierto? entonces nosotros seguimos subsidiando el petróleo ¿no? si, si, si de hecho cuando baja el petróleo cuando baja el precio internacional del petróleo esto pasó en la época de la pandemia ¿te acuerdas? hubo una época en que el precio del petróleo tuvo fue negativo en el mundo cuando ocurrió eso en el país hubo que subsidiar subir el precio del barrio criollo porque si no tapaban los pozos los petroleros entonces se daba la paradoja de que cuando y ocurre también cuando el precio del petróleo baja acá para que no tape los pozos hay que subirles el precio del petróleo y eso cuando usted carga nafta está subsidiando a las petrolerías todo el conjunto a los trabajadores ingenieros de petróleo etcétera que están trabajando que creo que se habían puesto un precio del barrio crucio de 65 dólares ¿no es cierto? y obviamente cuando aumenta también aumenta acá también ¿no es cierto? bueno el otro tema que en ese momento tenemos que hacer es también precificar todos nuestros costos no puede ser que cuando hay un problema de sequía en el medio este norteamericano acá aumente el kilo del pan de las medialunas y las masitas cuando nosotros producimos con nuestros costos pan, trigo etcétera lo mismo pasa con nuestra energía nosotros somos un país no somos un país petrolero somos un país que tiene petróleo somos un país que tiene gas y hay que adecuar los costos a lo que es costo argentino en pesos entonces a partir de ahí generar costos argentinos que derramen eso en beneficio de todo el sector productor distribuidor y de un futuro industrial que esperemos para eso tiene que haber una clase consciente dirigente nuevamente no corrupta no entreguista por eso hablamos mucho de meritocracia una burocracia meritocrática que ingresa a la administración pública por concurso trabajo honesto y estudio y obviamente una clase de dirigente honesta una elite gobernante en serio que tenga una visión de largo plazo del país y eso es posible Juan Manuel lo mismo que hablan del dólar argentino ya Chile tiene ese dólar chileno claro que la unidad de fomento que contice en bolsa no es nada original no es nada original pero bueno pero hay que copiar lo bueno exactamente estamos hablando de la densidad tomar aquello que nos conviene o generaría efectos virtuosos a nuestra economía o a nuestro país y desechar aquello que no no es conducente ¿es viable? ¿es posible? ¿qué consecuencias puede tener por ejemplo lo que plantea Milley con la dolarización de la economía? bueno eso no eso ni siquiera ya lo discutimos en la facultad es un verdadero disparate primero que es impracticable desde el punto de vista técnico en el año 2021 murió un economista canadiense Robert Mandel que recibió el primer Nobel de Economía en 1999 por este tema entre otras cosas que él sostenía que para que un país pudiera tener moneda común con otros tenía que formar un amo o sea un área monetaria óptima y para eso tenía que darse tres condiciones la primera un fuerte flujo comercial entre países que nosotros no lo tenemos con Estados Unidos segundo un fuerte flujo de factores de la producción capitales y mano de obra que tampoco lo tenemos con Estados Unidos y sincronizado el ciclo macroeconómico que tampoco lo tenemos como no tenemos estas tres condiciones nosotros no podemos formar un área monetaria óptima como Estados Unidos y comportarnos como el estado 51 de Estados Unidos en segundo lugar cuando uno adopta una política de dolarización entre otros temas abandona una de las herramientas básicas que uno tiene en macroeconomía que es la política monetaria y la regulación de la tasa de interés por lo tanto si un país como el nuestro no tiene no tiene su propia moneda no puede hacer una política monetaria expansiva para que baje la tasa de interés aumente la inversión y el consumo y reactive la economía no lo puede hacer porque tenemos que tenemos una moneda que no era nuestra nuestra política monetaria la hace la Reserva Federal de Estados Unidos y el otro problema que tiene también entre otros muchos es en lo conjuntural e instrumental nosotros y esto le pasó a Ecuador Ecuador implanta la dolarización en el año 2000 previa a la dolarización lo que ocurrió fueron tres hechos siniestros en la economía ecuatoriana primero hubo una hiper devaluación del sucre el sucre pasó a valer de 7.000 sucres a 19.000 sucres antes de la dolarización primero los precios no se estabilizaron los precios aumentaron la inflación en el año 2000 de Ecuador fue del 95% y en tercer lugar hubo una licuación total de ingresos y salarios y el otro problema es que bueno hoy en día la economía ecuatoriana el salario promedio de un trabajador es de 450 dólares y la canasta básica es de 750 y otro problema peor como nosotros tenemos dólares pero no tenemos un banco central emisor de dólares lo que ocurre es que nuestros bancos con encajes fraccionarios generarían un efecto multiplicador de dólares que no están generarían argendólares y ante una posible corrida cambiaria o bancaria no tendríamos prestamista de última instancia o sea el sistema bancario argentino quedaría muy sensible porque la gente por ahí que de súbito por cambio de expectativa van a buscar los dólares en cuenta que los bancos no tienen los dólares porque no hay prestamista de última instancia porque no tenemos banco central bueno casi ya no pasó así que bueno exactamente eso ocurrió Juan Manuel con el esquema también que lo plantea el colega Melconian el esquema bimonetario cuando vos tenés un esquema bimonetario vos tenés pesos con que emitir cuando vos tenés la creación de pesos a través del multiplicador bancario pero cuando tenés dólares con encaje fraccionario la creación de argendólares no tienes dólares o los tenés que conseguir o con una balanza comercial positiva comprándolos a la Reserva Federal de Estados Unidos con una balanza comercial positiva o con deuda también implica la dolarización en Ecuador que cuando el Estado tiene un problema de estabilización de la economía no lo pudo hacer por la política monetaria entonces lo tiene que hacer por la política fiscal y entonces lo tiene que hacer a partir del incremento del gasto y el endeudamiento la deuda externa ecuatoriana aumentó aumentó pasó de 30% de PBI a 60% de PBI y aparte lo que se genera la dolarización es que vos seguís teniendo en la economía una inflación interna que te hace caer el tipo de cambio real y al hacerte caer el tipo de cambio real la economía se vuelve totalmente no competitiva y quedas circuncrito en aquellos pocos sectores en los que vos tenés dinámicamente competitividad a nivel internacional un poco lo que nos pasaba nosotros en la década del 90 que como teníamos un tipo de cambio fijo por ley la inflación nuestra por lo menos en el sector consumidor seguía creciendo se te atrasaba el tipo de cambio y Argentina simplemente quedaba circuncrita la exportación de productos los cuales era eficiente y después tuvo un proceso de industrialización que generaba o la quiebra del sector industrial o su deslocalización hacia Brasil y la creación de una gran masa de desocupados que terminaban siendo financiados con los programas sociales la gran importación también de productos exactamente porque perdés competitividad terminabas importando y destruyendo la industria nacional por el retraso cambiario más allá de las privatizaciones y las concesiones que se dieron que también fueron parte del desguace del Estado y la generación del desempleo el tema de las privatizaciones también provocó otro problema de falta de competitividad de la economía porque generalmente fueron servicios públicos monopólicos privatizados que generaban alto nivel de tarifas que terminaban consumiéndole a las empresas incrementando sus costos y haciéndole perder competitividad o sea no generaba un efecto de derrame de competencia en donde yo privatizo invierto y genero una amplia variedad de productos y servicios abundantes de buena calidad de bajos precios que redundan en un incremento de la rentabilidad de las empresas a través de los caídos de los costos o sea no generaba un efecto de devaluación en términos reales no al contrario generaba una mayor pérdida de competitividad de las empresas bueno te propongo de ir a tratar el tema de YPF ahora estamos viendo que no hay un juicio perdido por la nación argentina del CIADI el grupo ya me lo dirás 16 mil millones de dólares estamos mangueando al fondo monetario 2 mil 3 mil y acá estamos perdiendo 16 mil parece una cosa de locos como otros pero me gustaría que recorramos un poquito la historia de YPF y volvemos enseguida el 13 de diciembre de 1907 se realiza el primer descubrimiento de petróleo en Argentina en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia la legislación de la época consideraba que el recurso debía ser explotado por el sector privado sin embargo el peso político y estratégico de mantener la producción petrolera bajo la órbita del estado condicionó fuertemente la organización de la industria en sus primeros años de vida en diciembre de 1910 bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta el estado argentino crea la dirección general de explotación del petróleo de Comodoro Rivadavia con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país pero los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922 donde fue creada la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la administración del gobierno de Hipólito Yrigoyen el 16 de octubre de ese mismo año durante la ahora presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear el militar e ingeniero civil general Enrique Carlos Alberto Mosconi fue nombrado director general de YPF cargo que ocuparía durante 8 años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión de lo que se llamó el nacionalismo petrolero A pesar de que también existía una considerable participación en la industria de las multinacionales Shell y Eso el general Mosconi e Hipólito Yrigoyen le dieron a la empresa el monopolio legal del petróleo durante toda su existencia como sociedad del Estado De todos modos su producción siempre superó la del sector privado Excluyendo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética YPF fue la primer petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo significando esto que la empresa abarcaba casi la totalidad de los eslabones del circuito productivo del petróleo extracción refinación y comercialización De la década del 30 al 80 YPF fue el principal activo estratégico y económicamente viable del Estado argentino entre los años 1922 y 1992 logrando expandir la oferta y producción de energía en todas sus formas diversificando el suministro eléctrico y permitiendo una configuración de la estructura socioeconómica del país basada en la industrialización para sustituir importaciones de productos de consumo masivo en industrias clave como el acero la petroquímica el sector automotriz aeronáutico y naval y el avance científico tecnológico en el sector nuclear La ley de reforma del Estado sancionada a fines de 1989 abrió una instancia de desnacionalización de los recursos económicos y energéticos estratégicos del país Como la mayoría de las empresas públicas argentinas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem YPF fue privatizada en un contexto de avance de políticas liberales dentro del país A partir de esa norma el menemismo avanzó en un plan de achique del Estado que incluyó la privatización liquidación e incluso disolución de empresas estatales de todos los rubros energéticas telecomunicaciones transporte luz agua gas militares En ese sentido los casos más resonantes fueron los de YPF Aerolíneas Argentinas Somisa Ferrocarriles Argentinos Tandanor Empresa Nacional de Telecomunicaciones Obras Sanitarias de la Nación Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Gas del Estado Varias Fábricas Militares entre otros La Presidente Cristina Fernández de Kirchner envió un proyecto de ley al Congreso Nacional denominado de la Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina para expropiar las acciones de YPF Fue así que el Estado argentino declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación De ese 51% expropiado un 49% iría a las provincias y el 51% restante al Estado Nacional En 2012 el acuerdo con Repsol por la expropiación de YPF fue presentado como una medida de soberanía hidrocarburífera Sin embargo fue una medida que sólo declaró de interés público el autoabastecimiento de petróleo y gas y expropió el 51% del paquete accionario a la imperialista Repsol El juicio que llega a su recta final comenzó cuando en 2015 el fondo buitre Berford Capital le compró a las firmas Etton Park y Pettersen Energía que eran accionistas minoritarias de YPF al momento de la reestatización el derecho a litigar contra la República Argentina por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una oferta pública de adquisición La jueza Loretta Presca resolvió a favor de los argumentos del fondo buitre Berford para calcular el daño económico en el juicio por la nacionalización de YPF La República Argentina deberá pagar hasta 16.000 millones de dólares si el resultado se mantiene firme Bueno hemos visto la historia de YPF hemos analizado todo esto evidentemente parece una cosa de locos ¿no es cierto? que la Argentina claro primero una empresa del calibre que hizo hacía patria porque fundadora de ciudades de pueblos Pionera de Latinoamérica una de las principales petroleras del mundo fue en su momento después privatizarla porque había prisiones de muchos sectores que había que privatizar ¿verdad? y el caso del Menemato que viene con toda esta reforma del Estado etc. que termina privatizándose o por lo menos gran paquete accionario y volvemos de vuelta a estatizarlo todo eso le trae el perjuicio al Estado que es estos juicios que generalmente se pierden porque son como vos decís ¿no? tratados de protocolos de inversión en este caso hay dos tipos de juicios que tiene el Estado en su contra uno son los que emanan de los llamados TPI tratados de protección de inversiones que en su momento se crearon para garantizar las inversiones extranjeras en países de un bajo nivel institucional como los países africanos en donde los cambios de rumbo hacían que los derechos de estos empresarios quedaran circunscritos a tribunales africanos por lo tanto lo que buscaban como condición de estas inversiones es tener como un tribunal externo que era el CIADI que depende de neutral neutral entre comillas que depende de Naciones Unidas eso obviamente en nuestro país no está permitido porque el artículo 116 de la Constitución Nacional dice que bueno no se puede prorrogar la jurisdicción de los tribunales argentinos o tribunales extranjeros sin embargo se ha hecho en el caso de YPF este no es un caso de tratados de protección de inversiones o un juicio que se dirima en CIADI sino que se trata de que el proceso de estatización del 51% que pertenía a CIA Repsol no se hizo en su momento lo que comúnmente se efectúa cuando se compran grandes paquetes accionarios cuando se compra un paquete de accionarios importante se hace una OPA oferta pública de acciones para que los otros accionistas si se quieren ir a la empresa vender su participación accionaria como no se hizo la oferta pública de acciones los accionistas minoritarios entre ellos el grupo Eskenazi demandaron al país en el tribunal de distrito sur de Manhattan en el que el país va como un comerciante común va sin soberanía finalmente que pertenecía en su momento a Tomás Griesa que falleció y actualmente la jueza de ese juzgado es la señora Loreta Presca ha fallado a favor de el grupo del bufete jurídico que lleva a caso la demanda porque en realidad el grupo Petersen Eskenazi lo que hizo fue vender el juicio a este estudio Woodford que es un estudio pirata o sea una especie de caranchos de problemas que tienen los países en este caso como estaba el otro paisano como se llama que también embargó la fragata los otros casos claro el grupo de Paul Singer en realidad es distinto Paul Singer compraba bonos basura e iba a los juzgados a litigar por el todo por lo tanto fue un grupo contumaz a todas las reestructuraciones de deuda porque él no quería las reestructuraciones ni del 2005 ni del 2010 en donde implicaba quita espera baja tasa de interés y la innovación con nuevos bonos ellos no fueron a litigar por el todo y vos fíjate lo siguiente la paradoja los dos grandes shock de deuda que ha generado nuestro país a partir de la pérdida de dos juicios partieron del mismo juzgado partieron del juzgado de Griesa en donde se le dio la razón al fondo buitre de Paul Singer y eso le costó al país con el reconocimiento de deuda que hizo la administración Macri cerca de 9.500 millones de dólares y ahora 16.000 millones de dólares pero hay algo interesante que tiene paralelismo con aquel juicio ese juicio en realidad carece de ejecución o sea carece de execuator porque nuestro país no tiene bienes en Estados Unidos o sea que tranquilamente el país si tuviera una conducta coherente podría aplicar el código procesal civil y comercial de la nación en donde directamente la sentencia es una pieza doctrinaria que es inejecutable lo ha sostenido nuestro país hasta que la administración Macri finalmente la reconoció la deuda y bueno generó este incremento de deuda estos 16.000 millones que no sabemos si van a ser el piso lo que ofrece nuestro país que son 5.000 millones de dólares y el máximo puede andar en 16.000 hay que ver si nuestro país apela como va a ocurrir por ahí el monto sea mayor pero lo importante es que nuestro país en estos momentos tiene la posibilidad de no cumplir la sentencia por carencia por ejecución de la misma una cosa que me me ronda en la cabeza en esto es que evidentemente el grupo Eskenazi le vende a este estudio buitre los porcentuales de los cuales no quiere litigar contra el Estado pero a Eskenazi le regalaron el 24% Cristina y Néstor Kirchner le regalan el 24% de las acciones de YPF al grupo Eskenazi que no la paga sino que se autopaga con los dividendos que entregaba eso le permitió al Repsol llevarse toda la plata y no presentar balance todo lo incompleto que tenía Repsol lo taparon entregando el 24% de esas acciones ahora Eskenazi es un paisano argentino ¿verdad? y si le regalaron Repsol tiene que haber sido testaferro de Cristina o de algún grupo de ahí y si el tipo Letea vende que le cuesta a la Argentina 16 millones de dólares no es el kirchnerismo que aprueba todo esto sino que todo esto es como estos negociados que mandan aparecer fiscales y crean empresas y otra empresa y esto me parece como que algo de lo mismo lo peor es que Eskenazi tiene mucho poder en la Argentina en muchos negocios está ligado a todo con los Huerta en Elste en Globo Copa está metido con todo Mindy en fin ¿cómo podemos cómo el pueblo argentino puede aceptar que este que le regalaron accione y ya haya levantado la plata porque la plata la pagó el estudio o sea que todo lo que viene después es producto de esta mala acción del grupo Eskenazi y todos negociados están detrás ¿cómo lo vemos a eso? Esta cuestión hasta el momento no podemos saber del todo la verdad el trasfondo de todo esto pero sí podemos comenzar a investigar determinados artículos de gente que conoce el tema o que está emparentado el tema por ejemplo la hija de Stensoro habla de que en realidad entre los Eskenazi y Kirchner por lo menos hay una relación de sociedad o también puede haber algo de una relación de testaferros y del mismo modo también hay una serie de videos de gente que conoce el tema accionistas minoritarios que más o menos se encargan de dar en cuenta lo que decís vos es decir que acá hubo un gran negocio en donde terminaron beneficiados Repsol los Eskenazi también gente que recibió comisiones por el tema de las ventas fue un negocio en donde todos terminaron beneficiados forma parte de F es un caso más lo que pasa es que en estos momentos debe ser uno de los negociados más importantes que sufrió la historia de nuestro país estamos hablando de 16 mil millones de dólares sin contar otras maniobras que en su momento hubieron en donde no aún durante la administración Kirchner en donde hubo un vaciamiento que se yo el país YPF vendía acá a 12 dólares el millón de BTU y después se terminaba vendiendo en el exterior a los 40 es decir un montón de maniobras previas que en realidad también significaron desde el punto de vista de un abogado de derecho comercial era un vaciamiento de la empresa entonces lamentablemente es un tema que todavía no nos ha caído la ficha todavía no sabemos bien qué ocurrió o cómo ocurrió también es cierto que los tribunales del exterior no son transparentes pero lamentablemente nosotros damos la oportunidad de que nos fallan en contra ¿no es cierto? son maniobras que realmente son hasta torpes no hacer que cuando yo me hago de un paquete accionario no hacer una OPA eso es elemental cada vez que uno abre el diario me acuerdo en la época era chico había clarina había una solicitada porque había un trasvasamiento accionario y se hacía una oferta pública de acciones para que los accionistas minoritarios pudieran vender su participación accionaria y otras cuestiones más que bueno darían para uno dos programas contar lo que pasó con IBEX pero en realidad acá tenemos mala praxis mala fe y obviamente todo un sistema de corrupción que está en las redes no lo estoy diciendo yo personalmente simplemente jubilar y investigarlo uno puede encontrar algunos puntos y aristas en donde lamentablemente volvemos al principio estamos en manos de una clase dirigente mediocre cleptocrática corrupta que lamentablemente ha tomado al Estado y a los intereses de los argentinos como un botín no cabe la menor duda a otro de los temas bueno ya decir que la hija de Estensoro no habla de lo que tendría que hablar se ve que en la política es que también el padre que ha sufrido lo del padre también el padre lo mataron es justamente ha sufrido lo del padre pero algo dice sí claro sí María Eugenia hay que conocer bien especialmente la función que tenía Estensoro y la intención que tenía Estensoro que era transformar YPF en la gran petrolería hispanoamericana inclusive iban a comprar YPF iba a comprar Repsol ese negociado que hace Menem que se vende Repsol entre mil millones de dólares donde se paga el creo que es el 30% al contado y el 70% el papel de deuda que no tenía ningún valor fue el crimen más grande en una empresa del tamaño de YPF que iba a hacer una inversión en Hispanoamérica de más de 150 mil millones de dólares de todos modos Juan Manuel él tenía las espaldas para hacerlo de todos modos Juan Manuel cuando uno leyó por información periodística en su momento el modo en que se realizó la estatización es irrisoria la empresa financiaba al comprador los futuros de dividendos y encima las garantías de la operación eran las acciones de la misma empresa o sea vos, yo, cualquiera podríamos comprar empresas de ese modo simplemente fue un pase de papel llama mucho la atención tiene que estar en la colectividad para eso es donde se maneja toda esa información pero ya te digo es muy sospechosa la operación muy sospechosa sin duda sin duda bueno hay mucho para hablar vamos a ver si en algún momento volvemos a reencontrarnos y especialmente tocar el tema de YPF porque YPF es un emblema así es y es discriminar lo que se ha hecho hay algo positivo hay algo positivo es decir la jueza en su fallo no tocó los intereses de la empresa o sea que la empresa desde el punto de vista queda saneada la deuda queda en manos de todos nosotros por lo tanto un fallo en otro sentido podría haber lanzado a la quiebra la empresa la empresa la seguimos teniendo eso dentro del desastre pero el 51% sí pero la empresa digamos el fallo ha saneado a la empresa si vos analizas el fallo apartó a la empresa la salvó de la quiebra y ha quedado saneada porque la deuda se la ha endosado a los 47 millones de argentinos ¿será la única deuda que tiene? no va a ser la última o no va a ser lo último que vamos a no es el último que vamos a tragar si está limpia la van a endeudar de vuelta seguramente es que Naci la volverá a comprar ¿no es cierto? no porque también está el tema de los reclamos en el exterior a través del CIADI en donde ahí sí hay una importante fuente de incremento de nuestra deuda externa estamos hablando de 100 135 mil millones de dólares ya nuestro país a partir de los juicios perdidos por CIADI ha perdido 35 mil millones de dólares y hay otros más que están en cierre más lo que perdemos con la LELEC y todo esto eso es otro ¿no es cierto? el cambio del dólar oficial y qué sé yo eso es un saqueo es una colección de saqueos es una sangría que hacen los políticos y economistas y empresas y todo lo que están involucrados en este gran negocio ¿no? de las finanzas lamentablemente y desguace del país Luis muchísimas gracias por haber estado gracias a vos muchas gracias a todos un gran abrazo a la gente de Contra Caritas nos vamos a encontrar nuevamente pronto muchas gracias 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 a todos ustedes por supuesto agradecer nos ha aclarado tantos tantos puntos ¿no? pero obviamente nos duele a todos nosotros todo lo que hemos vivido ¿no? ¿qué vendrá después ¿no es cierto? de todo esto ¿cómo se va a definir? no digo las elecciones primero llegar a las elecciones ¿no? y cómo va a llegar el candidato Massa ¿no? cuyo desastre económico lo está demostrando ¿no es cierto? y hay promesas de que vamos a estar bien pero vamos a estar bien empecemos ahora para estar bien ¿no? no estar bien con la promesa ¿no? y la palabra de Massa es una palabra que no tiene ningún sustento como no tiene ningún sustento las palabras de ninguno de los candidatos porque estamos entre un loco una mujer que que no tiene la menor idea ni siquiera cómo gobernar no sé si ha sabido manejar su casa alguna vez y el caso de Massa que bueno que ya sabemos cómo es de todas maneras estamos sufriendo esto esta incertidumbre ¿no es cierto? política y económica que vamos en un camino como bien decía una crisis terminal pero también lo terminal lo tenemos que poner nosotros los argentinos ¿no? la crisis puede seguir pero eso también depende de nosotros ¿no? de que esa terminal no sea solamente poner el voto y desligarnos y tirarle el fardo a otros sino hacernos cargo ¿no? y hacernos cargo ¿por qué? porque este juego de YPF que es netamente una usura una estafa que ha hecho el kirchnerismo con grupos concentrados como los que nazi y ahí están metidos todos estos grupos pertenecientes a esta parte de los argentinos que se aprovechan del Estado y es una constante el aprovecharse del Estado porque lo han hecho siempre es parte de la usura y lo van a seguir haciendo mientras tengan piedra libre la piedra libre la hace la política en el alrededor entonces no hay no hay una reacción no digo que haya que colgarlo o matarlo simplemente tenemos que reaccionar de alguna manera ¿no es cierto? tiene que haber la justicia tiene que haber algo interno que también no sé nos defienda y vemos que no hay una defensa del argentino porque 16 mil millones que puedan ser 5, 7, 10 16, puede ser cualquier cosa fue parte de una obra fraudulenta y aparte la tenemos que pagar nosotros y esto abulta la cantidad de estafas y robos que veníamos programa a programa analizando sobre estos temas de estafa a los argentinos bueno ahí es donde las elecciones no lo van a resolver como bien dice Luis Alberto Rey que tenemos que hacer un cambio de recetivo mental también educación formación tomar también una actitud formar parte de una decisión no tirar el fardo a ver que alguien se haga cargo lo tenemos que hacer nosotros tal vez por presión por cambio no sé habrá que buscarle la vuelta buscar a los mejores tal vez armar una mesa de Rey con otros economistas y personajes que vayamos pensando en la Argentina pos crisis porque la crisis no se va a salvar con la elección de alguno de estos personajes que van a asumir la crisis se va a profundizar no importa quién suba esta es una metástasis tremenda que está sufriendo el Estado y que nosotros tenemos que hacer cirugía mayor y no pasa por lo electoral vuelvo al punto pasa por nosotros mismos en algún momento digamos parate no sé si es una guerra civil si es una matanza si es quemar todo romper todo salir a buscarlo si es Solari Parlevichini Don Orione o quien trae no es cierto estas visiones de futuro algo algo tiene que pasar Dios quiera que sea pronto y que en algún momento esta crisis sea terminada que la terminemos y empecemos de nuevo entrando en el BRICS tal vez tantas cosas que se están planteando hoy en día y que también son ventanas de oportunidad pero tenemos que definirlas y enfrentarlas y ponerle un parate y evitar que estos chorros sigan robando al Estado todos estos vivos todos estos que se han enriquecido simplemente agarrar la Forbes Argentina y agarrar los últimos 50 años todos estos grupos que se han enriquecido tan rápido Mindelen Globo Copatel Eskenazi Huerte Nelstein no es cierto todos están cuantos grupos que se han concentrado en un poder extraordinario que hoy decían los destinos del país hasta armaron su propio foro el foro de Yao Yao no es cierto donde es no es cierto la especie de club builder argentino donde ya ahora toman examen a ver quién va a asumir son los grandes empresarios no son ellos empresarios guarda guarda el ojo los espero en otra entrega de Contracara aquí en TV1 toda la verdad primero gracias gracias